Señora yo le pelo el cable porque ando en cortocircuito Lo pelo con quien yo quiera, con Natalia o con Manuela Señora yo le pelo el cable y se lo bailo suavecito Lo bailo como yo quiera, yo lo bailo a mi manera Vamos a pelar el cable por mi, voy a pelar el cable por ti Vamos a pelar el cable para portarnos muy mal Vamos a pelar el cable por mi, voy a pelar el cable por ti Vamos a pelar el cable y yo vacilar ¡El cable! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!